Fue difícil, no fue fácil, fue muy... ¿Una pesadilla, Nina? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue sobrellevarlo? ¿Cómo fue sobrellevar esa pesadilla, Nina? No fue bueno. ¿Cómo lo calificaría? ¿Injusto? Injusto, injusto. Sí, sí, sí. Muy injusto. Cuando usted la detiene en ese momento, ¿se imaginó que iba a llegar este día donde finalmente queda liberada de todas las culpas? Sí, tenía mucha fe por los abogados. Sabía que me iban a sacar de ahí, me iban a dejar ahí, me iban a abandonar. Él me hizo mucho daño, demasiado daño me causó. Demasiado, a mi familia, a todo. Arruinó la vida, Martín. Él no sé por qué se agarró conmigo. Yo no tengo nada que ver. No escuchaba nada. Yo vivía en la cocina abajo y ellos arriba. ¿Y qué recuerda de ese día? Ese día... Yo fui a trabajar normal, normal. Nina, le hago una preguntita. A Martín del Río, ¿no? Lo acusó usted de ser cómplice del asesinato. Usted trabajaba hace mucho tiempo ahí. Sí. ¿Lo perdonaría? No, no. Ni por nada del mundo. No, no. No me hizo mucho daño, Martín. Mucho daño me hizo. ¿Y usted qué piensa de alguien que hace algo así como hizo Martín del Río? ¿La acusó, la señaló para salvarse él? ¿La mandó presa? ¿Usted tuvo presa 13 días por culpa de él? Sí. ¿Qué piensa de alguien que hace eso? Mala persona, no puedo decir otra cosa.